fans acusan a patricio parodi de exigir que borren vídeo donde sus hermanas desprecian a luciana fuster las hermanas de patricio parodi manhu y mafer estuvieron en el ojo de la tormenta por ningunidad a luciana fuster la actual pareja del integrante de esto es guerra durante una entrevista a su amiga que era trigoso en su canal de youtube así ambas dejaron bien claro que no aprueban la relación de patricio parodi con luciana fuster pues ellas siguen siendo amigas de flavia laus ex novia de su hermano el vídeo fue publicado el pasado jueves 3 de marzo sin embargo fue eliminado de las redes sociales el último fin de semana este hecho provocó la indignación de los fans quienes asumen que patricio parodi exigió a que era trigoso que elimine el vídeo la amiga de la influencia les preguntó directamente si prefieren a su hermano en una relación o soltero y es esto fue lo que dijeron hermanos solteros o hermanos con novia depende depende pero ahorita solteros no sale el vídeo qué pasó qué pasó con el vídeo yo recién lo iba a ver ya no está la entrevista si ya salió en ese programa espectáculos normal que siga porque lo borras seguro fue patricio parodi quien le exigió aquí era trigoso que elimine ese vídeo fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores en la cuenta personal de instagram cabe indicar que quiera traigo eso es la mejor amiga de flavia laus y aún no se ha pronunciado por el vídeo eliminado no te olvides suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo y